Como fan que puede vivir y morir con los chicos de BTS conoces el lenguaje de amor de cada miembro. Ahora es el momento de averiguar que también conoces a los chicos de BTS. Como fan que puede vivir y morir con los chicos de BTS, conoces el lenguaje de amor de cada miembro. Ahora es el momento de averiguar que también conoces a los chicos de BTS. El libro, titulado Los cinco lenguajes del amor, cómo expresar un compromiso sincero con tu pareja, recibe el amor de su pareja romántica. Según Chapman, los cinco lenguajes del amor son los actos de servicio, la entrega de regalos, el contacto físico, el tiempo de calidad y las afirmaciones. Por ejemplo, una persona puede querer dar amor limpiando después de cenar, acto de servicio, y recibir amor a través de afirmaciones, elogios, ánimos, elogios, en Reddit, Twitter, Quora. Los fans discuten los posibles lenguajes de amor de cada miembro de BTS. Estas son las conjeturas más comunes para Jung, Skook. Algunos ARMY dicen que el lenguaje de amor de Jung, Skook es el contacto físico. Golden McNair, a menudo muestra afecto a través de acciones en lugar de palabras. De hecho, cuando Jung, Skook lo dijo verbalmente como en su carta de audio ARMY, se sintió muy avergonzado, por otro lado, a menudo se ve a Jung, Skook abrazado. La mayoría de los fanáticos están de acuerdo en que el lenguaje de amor de Jung, Skook también puede ser un acto de servicio. Es el primer chico de BTS que apoya a sus miembros y personal, sin que se lo pidan, para hacerles la vida más fácil. Estos pequeños pero significativos actos de bondad pasaron desapercibidos. ¡Gracias!